La Cuenca del Maipo es una de las zonas más estresadas hídricamente de Chile. La disponibilidad de agua ha sido un tema muy crítico en los últimos años. Y el desafío es optimizar los recursos, sin sobre regarse y tampoco estresar la planta en caso de que tenga muy poca agua. Y por eso toda estrategia, toda metodología nueva y nueva obra que nos permita ahorrar agua es muy importante. Prácticamente el 80% de generar buena fruta depende de una buena estrategia de riego. Por eso Coca-Cola Chile, en alianza con Quilimo, plataforma tecnológica que va a permitir ayudar a 30 agricultores de esta cuenca a eficientizar hasta en un 30% el uso del agua de riego que utilizan para sus cultivos. Y a través de este proyecto, no solo lo podemos acompañar con nuestra tecnología para hacer más eficiente el uso de agua para riego, generamos un pago por servicio ecosistémico para que el agricultor pueda recibir un beneficio al generar buenas prácticas en la cuenca. Entonces Quilimo nos posibilita tener una imagen más acabada de cuáles son las necesidades específicas de diferentes partes del campo que muchas veces tienen texturas de suelo que son distintas. La agricultura es un motor fundamental para la economía de nuestro país y la estamos apoyando como Coca-Cola, en alianza con Quilimo, en su camino hacia la sustentabilidad.